Una historia puede contarse de diferentes maneras. Depende del enfoque que quiera darse. Hoy, el día en que conmemoramos el nacimiento de Roma, la fundación de la ciudad, vamos a acercarnos a la Eneida, que ha sido y es una de las obras más leídas y cuyos personajes, Anquises, Enea, han sido traídos y llevados durante siglos. Pero vamos a hacerlo de una manera muy particular, conoceremos a Eneas, pero no a través de sus palabras, sino de la presencia de las mujeres que poblaron su vida. Así, haremos un metafórico viaje que una tres grandes ciudades de la antigüedad, Troya, Roma y por fin Emérita. Podemos seguir los intereses de Augusto al encargar una gesta para el pueblo romano y una legitimación para su poder. Y veremos cómo Virgilio, siguiendo sus intereses, logró además narrar una de las más bellas historias de todos los tiempos. ¿Quién llega? Eres tú, Casandra Sí que lo serás Siquiera sean mis recuerdos Tu ausencia es más sonora que las más broncas palabras ¿Qué dirías si escucharas las mías? Miraba el atardecer sobre la alta atalaya De pronto mi vista pareció nublarse Las murallas La playa que lamen las tranquilas olas Todo me anunciaba en la tragedia más impensable Por un momento Troya apareció ante mis ojos Como una mujer abandonada De enmarañada melena Vestiduras desgarradas Sin duda son oscuros pensamientos que nublan mi mente Parece que los dioses se hayan olvidado de mí Nada ocurre que sea ajeno al designio de los dioses Los ojos verán Y los oídos escucharán Lo que está por llegar Viviremos el golpe final Y la redención por el fuego Troya Se disolverá en cenizas Pero no será esclava Y resurgirá con fuerza En algún lugar Al otro lado de este ocaso Sus hombres Tendrán una muerte Heroica Repentina y trágica Y el espíritu de sus mujeres Se disolverá junto a las cenizas Pero sus cuerpos Tendrán que sobrevivir En otras tierras Sus cuerpos Hayan de sobrevivir En otras tierras Nos estabas advirtiendo De que vamos a presenciar El desplome de las altivas murallas de Troya Y que vamos a empapar Nuestras manos y nuestros senos Con la sangre de nuestros guerreros tan queridos Princesas o esclavas Esa es la suerte que marcan las guerras Nuestra herencia perdurará Debe perdurar más allá de la tragedia Los griegos ya tenían su poe bella escrita La Eliada Los romanos aún no Ese es el principio En la inspiración de Virgilio Cuando recibe de Augusto El encargo de fijar por escrito Los orígenes míticos de Roma Y enlazarlos con los de su propia familia La Gens y Julia Por eso Al acercarnos Y al iniciarnos En la Eneida Hemos de vivir Los últimos momentos de Troya Cuando Eneas Un personaje secundario En la obra de Homero Cobra protagonismo Cobra protagonismo Gracias a los rasgos que el poeta latino Le otorga Que serán Que serán Intemporales Y búscale murallas invictas Que tú mismo Que tú mismo fundarás También los oídos y el corazón La ciudad está siendo asaltada Hay que aprontar las armas Avisad a los compañeros A abrirse camino Con las espadas Pero no es ese su destino Eneas no tiene que arriesgar la vida En salvación de Troya Ha escuchado Ya los consejos De Héctor Ahora Conocerá A su madre Apresúrate a huir Hijo mío Porque solo en la huida Está tu salvación Yo No te abandonaré Y sabré conducirte Hasta el umbral De tu padre Eneas Había nacido De la unión De Venus Con un mortal Anquises Desde este punto de vista La Eneida Es bastante Similar A la Iliada Un lugar De enfrentamiento De hombres Contra hombres Y donde Los dioses Y las diosas Dirimirán sus diferencias Venus Va a cuidar A su hijo A lo largo De toda El periplo Intentando Contrarrestar En la medida De lo posible Las influencias Negativas De otros dioses Como Neptuno O Juno Que intentarán Frenar su avance Convencido Por las palabras De su madre Va a cambiar De planes Y se dirige A casa Desde a casa De Enquises Donde Les comunica Su intención De iniciar La huida De inmediato Pero Enquises Se niega A abandonar La ciudad Y entonces Enías Olvidando Las recomendaciones Que acaban De hacerle Intenta Una vez más Ir a la batalla Es el momento En que interviene Creusa Su esposa Si vas a la muerte A tu hijo A tu padre A tu padre Y a esta mujer También A quien llamas Tucha Ya desde los primeros Momentos De la neida Vamos a encontrar Ideales Que entroncan Perfectamente Con los que se promueven Desde la política De Augusto Comportamiento Valores Que pueden ser Entendidos Por los hombres Por los hombres Y mujeres De su tiempo La virtus Porque no se le reconocía A las mujeres Pero sí La prudencia Y la fidelidad Dos cualidades A que aspiraba Cualquier matrona romana Pero será finalmente La intervención De Júpiter Lo que haga Mudar Por fin La actitud De Anquises Y que consienta En la marcha Eneas Va a acomodar A su padre Sobre los hombros A su padre Anquises Que lleva En los brazos Los penates De Troya De su mano Caminará Su hijo Ascanio Y Creusa Le seguirá Son Los primeros pasos Para la refundación De la ciudad En otro lugar Son Los primeros pasos Para la existencia De Roma No duro ya Te sigo donde me lleves Voy tras de ti Dios paternal Protege mi casa Y mi nieto Estoy preparado Para marchar Hijo Soy ya tu compañero Inician la marcha Se encaminan Hacia la playa Donde les esperan Sus barcos Pero no todos llegan Durante el camino Creusa Se ha quedado rezagada Y se pierde Irremisiblemente Cuando Eneas Nota su falta Vuelve en su busca Pero solo alcanza ya A contemplar La pálida silueta Del espíritu De su esposa ¿Por qué te abandonas A una locura así Esposo amado? Nada sucede jamás Contra la voluntad De los dioses Y la del que reina En el Olimpo Ha dispuesto Que no te acompañe Creusa Vas a un largo destierro Y tienes que correr Grandes peligros Por mares ignotos Pero llegarás al fin A un país Llamado Esperia En donde el Lidio Tíber Desliza sus mansas aguas A través de fértiles campiñas Allí Tienes reservados Una suerte propicia Un trono Y una esposa real No derrames pues Más lágrimas Por esta esposa Que tanto te amó Y que te fue tan querida No sufras por mi suerte No calentaré Ninguna cama griega Ni serviré Altivas reinas Yo Descendiente de Gárdano Y nuera de la divina Venus Quedaré aquí Para reposar Una eternidad Troyana Gracias a la clemencia De Cibeles Poderosa madre De los cielos Sé fiel A mi último ruego Y guarda Toda la ternura Para el hijo De nuestra unión Estamos en un momento vital De nuestra historia Porque cuando Eneas Abandona a Creusa Con dolor Ya ha aceptado Definitivamente su destino Y aunque durante tiempo Se debata Entre la nostalgia Por Troya Y la promesa De Roma Cada paso Le distanciará De la primera Para acercarle A la segunda Comienza así Un largo peregrinar En el que Eneas va consolidando Su carácter Un carácter Que se cimenta En la asunción De los peligros Y en la responsabilidad Del cuidado De los suyos A los que conducirá De un lado A otro Seguido Haciendo caso Tanto a opiniones Como aconsejos Y predicciones Así Después de largas fatigas Y de innumerables Peripecias Arribarán A las tierras De Sicilia Donde ocurrirá La mayor de las tragedias Que nadie le anunció La muerte Del noble Anquises Con ella Eneas Pierde Su mayor apoyo Y su mejor aliado Con el alma Ensombrecida Empieza de nuevo El viaje Durante una Terrible tormenta Le separará Y la apartará De nuevo De las tierras De Italia Para hacerle Recalar En las costas Ardientes De Libia Donde Se alza Una gran ciudad Cartago Y donde le espera A una mujer Poderosa Y muy bella La reina Dido Que espléndida Mañana Y cuánto silencio La playa Es una tentación Para los sentidos Bendito sol Que así No regalas Tu presencia En días así Nada parece Perturbar La paz En la tierra Y sin embargo Tengo un presentimiento Que me atenaza Las naves Que he visto Arribar al amanecer Me han traído Una sensación Helada Que parece Aventurar Días Saciagos No sé No sé Si alertará A mi hermana Seguro Seguro Que sonreirá Ante mis inútiles Miedos Ana Ana Es hermana de Dido Ambas oriundas De Tiro De donde tuvieron Que salir huyendo Tras el asesinato De Siqueo El esposo De Dido Esta Prometió Solemnemente Guardarle Fidelidad Eterna A su primer marido Y Prometer Que nunca Entraría En un nuevo matrimonio Consiguió Las tierras Para poder edificar Cartago Que es Un Reino Floreciente En el momento En que Eneas Lo visita Dido Va a Ofrecer La hospitalidad Que merece Todo Todo extranjero Todo visitante Pero Venus Va A Asegurarse De una estancia Larga Y pacífica Para su hijo Y hace Enloquecer De amor A Dido Lo que va A causar Muchas Penurias Y tribulaciones A A la reina Cumpliéndose así Los presentimientos De Ana Reconozco La huella Con el fuego En el que me abrazo ¿Cómo no escuchar El latido De mi carne En la madrugada? Pero que Se arrase La tierra Antes De que me entregue A esta pasión Sin medida A pesar de sus luchas Dido Acabará Por entregarse A los brazos De Neas Fue En el interior De una cueva Durante una tormenta Con el estruendo De los truenos Como fondo Tumultuoso Tumultuoso Inicio Para un amor Que tuvo Un desarrollo De furor Incontrolable Y un final Con una inerudible Tragedia Justo cuando Júpiter Envía Al dios Mercurio Para que recuerde A Neas Cuál es El auténtico Objeto De su misión Y este Emprende El camino De nuevo Demostrando Una vez más La piedad Hacia los dioses La fidelidad A su destino Incluso Por encima De sí mismo ¿Cómo imaginaste Tal sin razón Pérfido Pretendes disimular Y alzarte En fuga De mi tierra Sin decir palabra No te detendrá Ni la diestra Ni el amor Que me diste un día Si hubo algo mío Que para él Fuera dulzura Dioses Apiádate De mi reino Que se abisma Y que cambia de idea Te suplico Nunca negaré Los favores Recibidos Y te recordaré Siempre Mientras dure Mi vida Pero es justo Que busques El reino Que se me ha prometido Ven Pos de esa Italia En alas De los vientos Busca tus reinos Por las negras Ondas Mas si hay Deidad Espías Que algo pueda Confío Que entre escollos Te atormenten Donde llames Adido En tu agonía ¿Qué sentiría Adido En tal momento? La soberbia Y poderosa Dueña de Cartago Humillada Y abatida Por un amor Traicionado Solo Solo pide Una breve tregua Para poder Para poder aprender A soportar Su desventura Pero en vano Fue Eneas Rotundo En su negativa No No quiso No pudo No supo Escuchar Los ruegos De Ana La mensajera De las palabras De la reina Llevé Llevé Los fraternales ruegos Ante el inmutable Troyano En vano Me lamenté Supliqué Una y otra vez Describiendo Su dolor Inútilmente Su actitud Recordaba Las encinas Inconmovibles Que coronan Las altas montañas Nada respondió Y poco más Me dejó decir Ante su insufrible Silencio Vino hacia mí En mi auxilio Su amor Mi amor De hermana La lealtad De su vida Y el honor De nuestra familia Y alzando Mi frente A fuerza De coraje Salí De la estancia Y me alejé De su presencia Y ahora La sombra Doblegada De vidrio Me pide Que levante Una pira Y queme En ellas La ropa Y vestiduras Y el arma Y el arma Del ingrato Dios es Cuánto odio Donde hubo Donde hubo Tanto amor El episodio de Dido y Eneas Es único dentro De la trama De la trama De toda la obra En realidad La protagonista Indiscutible Es Dido Un personaje De fuerza Arrolladora Que tiene Todas Las características De una tragedia De la heroína De una tragedia En realidad Lo que Construye Virgilio Es Una historia Trágica Dentro De un Relato Épico Con La fuerza De Dido Un personaje Arrebatador Que ha conseguido Ser admirado Por siglos Escuchadme aún Esta es Mi plegaria Y el último Deseo Que se escapa De mi corazón Junto con mi sangre Hostigad Con odio profundo A toda su raza Y a cuanto Salga de él Y rendid A mis cenizas Esta honra Apóstoma Que no exista Jamás Alianza Mi amistad Entre nuestros Pueblos Un final Digno de una Heroína Eneas No ha dejado De amarla Y parte De Cartago Con El corazón Ensombrecido Por funestos Presagios Mientras Dido Se lanza A una pira En un suicidio Inmortal El héroe El héroe Ha vencido Al hombre La fidelidad A un destino Ha vencido Al amor Y la pasión Roma Ha vencido A Cartago O lo que es lo mismo El mundo nuevo Ha vencido Al antiguo Perdido Irremisiblemente En los siglos Pretéritos De nuevo Sobre la cubierta De un barco Y con la guilla Surcando las olas Pero ¿Hacia dónde? Eneas Necesita Reorganizar Su Viaje Y pide ayuda A quien nunca Le falló Su padre Anquises Pero para llegar Hasta él Tendrá Que traspasar Las puertas Del Hades ¿Por qué Podríamos Preguntarnos Hace Virgilio Bajar En infierno A Eneas En primer lugar El mundo Greco-romano Concedía A los Almas De los Difuntos La posibilidad De ver El futuro Pero además Es una Característica Común A todos Los Héroes De la Epopeya Bajar A los Infiernos Para volver A subir Es un Morir Simbólicamente Para volver A renacer Con las virtudes Con sus valores Reforzados Para poder Hacer frente Al destino Final Así Eneas Animado Por las Palabras De su Padre Va A llegar Por fin A la tierra Que un día La anunció Creusa A las tierras De Esperia Ahí No Acaban Sus batallas Pero sí Conocerá A dos De sus Grandes Aliados Latino Y Evandro Mi padre Me advierte Que ante mí Se abre Un futuro Brillante No exento De guerra Y de sangre Dioses Que tenéis Preparado Para mí Sé de mi Obligación A mi pueblo Y a mi padre También Seré una Digna Esposa Ojalá No haya Que sufrir Por esta Causa Lavinia Es hija De Latino Rey Del Lazio Al que Hacen Descender De Saturno Y como Él Gobierna En una Época De paz Los dioses Le hacen Conocer El futuro Y su papel En los Acontecimientos Que están Por llegar Por ello Llega A conocer Cuáles Son las Características Del Matrimonio De su Hija Guárdate De casar A tu hija Con ningún Príncipe Del Lazio Ni de llevar A cabo El Proyecto Dimineo Vendrán Más bien Yernos Extranjeros Cuya Sangre Mezclada Con la Nuestra Elevará Hasta los Actos La Gloria De nuestro Nombre Y de este Modo Eneas Llega A su Tercera Mujer Lavinia Princesa Del Lazio Ella Supone Un Nuevo Matrimonio Y la Alianza A través de la que Poder Asentarse En aquellas Tierras Donde Surgirá Alba Longa Y bastante Después Se alzará La Ciudad La Ciudad De Roma Como canta El Blanco Cisne Cuando la muerte Lo llama Así os hablo Yo Yo Lavinia Hija De Latino Rey De Laurentum Esposa De Eneas Y madre De Silvio Su hijo Póstumo El primero De una raza Nueva Yo Que vivía A la sombra De Eneas Y eclipsada Por el trágico Infortunio De Dido Logré Perdurar Y Puedo Ver la verdad Que se esconde Tras la niebla El futuro Es una tierra Donde no viven Gorgonas Ni centauros Ni arpías Solo hombres La simiente De una raza Futura Que será La invencible Señora del Orbe Lavinia La última Y definitiva Mujer Importante En la vida De Eneas Su esposa Y Madre De su hijo Silvio Nos ha hablado Para describirnos El futuro Una nueva Civilización Que nacerá De sus descendientes Y de Marte Y Venus Y de una larga Lista De personajes Ilustres Hasta llegar A Augusto A Augusto El Refundador Y nuevo Señor De Roma El nuevo Rómulo Todo esto Quiso Virgilio Quedarlo reflejado Soberbiamente En sus versos Y todo esto Se reflejaba En ciudades Como Emérita Que fueron Fiel reflejo Del espíritu Que unificó Toda una época Fiel reflejo De la romanidad Estamos en el Museo Nacional De arte romano De Mérida En el Museo De Augusta Emérita Cuando vengan A visitar Este museo Ustedes verán Infinidad de piezas No se olviden De ver El grupo Escultórico De Neas Anquises Y Ascanio Ese grupo Escultórico Tiene tres mujeres De mucho valor De mucha valía Esas tres mujeres No pertenecen A ese conjunto Pero sí pertenecen Al relato De Virgilio Ustedes Tienen que recordar A ellas Esas mujeres Eran Creusa Dido Y Lavinia Aparte de recordar eso Recuerden también Que en un museo Siempre se aprende algo Yo les invito Que vengan a este primero El nuestro Gracias por ver el video Gracias por ver el video.